Un saludo y bienvenida a este nuevo encuentro con Julia. Dania Méndez se defiende y ofrece importantes reflexiones. No lo voy a permitir, expresó Dania Méndez reaccionando a comentarios sobre ella, que hicieron conductores de Telemundo. Veamos lo que dice la famosa. A mí no me importa lo que digan los medios, lo que digan sus conductores, que se me hace muy cero profesional el hecho de estar hablando de cómo debería de comportarme. ¿Quiénes son ellos para decirme cómo me tengo que comportar? Yo soy una mujer que sabe lo que hace y estoy bien orgullosa de ser una chica reality y estoy bien orgullosa de salir de Acapulco Shore porque eso a mí no me define. Soy una mujer agradecida, que supo aprovechar la oportunidad y lo único que hice fue tomarla. ¿Y por qué me van a juzgar por eso? ¿Por qué? Imagínense si ahora yo hubiera hecho algo más, si yo hubiera hecho algo más, o con Arturo o con Zapatito. ¿Cómo me estarían atacando más de lo que están haciendo y juzgándome como mujer? Juzgando mis actitudes, juzgando mi persona, juzgándome. Y eso no, no lo voy a permitir, señores. No lo voy a permitir. Y de verdad agradezco, agradezco mucho, mucho su apoyo. Gracias, gracias por estar aquí, por defenderme, porque yo sé que la gente que realmente me conoce sabe cómo soy. Me juzgan porque vengo de un reality. Me juzgan porque me siento en las piernas. Me juzgan porque me fui a divertir. Me juzgan porque no lo voy a permitir, no voy a permitir. Y de verdad, con los reporteros, con los conductores que han hablado mal de mí, eso habla más de ustedes, señores, de su carrera profesional, que no saben ser profesionales. Un conductor y un panelista debe de ser íntegro, debe de ser ni para allá ni para acá. Entiendo que tengan sus favoritos, pero una manera es demostrar apoyo a tu favorito con acciones, votando por ella y hablando bonito, que estar atacando a otra participante. Eso no, eso no va. Defiende a tu participante favorita, defiéndela. Sí, claro, estás en todo tu derecho, pero no estás en el derecho de venir a atacar a otra mujer por tu favorita. Eso no. Porque yo puedo tener muchos favoritos en la casa, pero nunca voy a estar hablando mal ni de Madison, ni de Pepe, ni de Diego. Porque no soy así. ¿Y por qué? ¿Por qué voy a aguantar? ¿Y por qué voy a permitir? No, señores. Ya llegué. Y me estoy poniendo al tanto. Y me estoy poniendo al tanto de muchas cosas. Así que, si tienen algo que decirlo, bueno, ya lo dijeron. Me da mucho gusto que tengan esos pensamientos sobre mí y sobre mi persona y se me juzgue de esa manera como mujer. Lo respeto, respeto su posición, respeto que me ofenda, pero qué poco profesionalismo, señores. Qué poco profesionalismo. Eso lo digo y lo voy a gritar y me voy a defender. Porque no. Una cosa es ser un ser de luz y otra cosa es ser dejada, mi amor. Y yo dejada no soy. Así que, aquí estoy. Dania Méndez también hace estas interesantes reflexiones. A veces las amigas te quieren ver bien, pero no mejor que ellas. Y eso pasa más entre las mujeres. Muchas amigas mías, muchas compañeras, excompañeras, mujeres se pusieron en mi lugar y fueron muy empáticas y me apoyaron con el tema de Brasil. Y hubo otras que me acribillaron siendo mujer. O sea, creo que ya estamos en una etapa donde la mujer se debe de apoyar. O sea, donde mujeres tenemos que apoyar a la otra. Donde tenemos que darle la mano, no jalarle el pie para que no triunfe, para que no... Entonces aprendí que el peor enemigo de otra mujer es otra mujer. Sin duda. No más gente que me quiere, que me odia. Pero también a la gente que me odia la quiero. ¿Por qué? Porque son los que están más pendientes de mí. Son los que más están ahí. Son los primeros en ver lo que haces. Esa gente, a veces el hate, es la que te mantiene. Mira, aprendí que cuando una persona te odia, es prácticamente lo mismo que amarte. O sea, el odio y el amor es esto. Pero la indiferencia es la que mata. Yo digo que los hates son como fans, pero confundidos. Son confundidos. Son fans confundidos que quieren estar en tu lugar. Que quieren ser tú o quieren lo que tienes. O quieren solo tu esencia, tu carisma, no sé. O sea, creo que el hate ya es un tema de amor-odio. Yo a mis hate los amo. También los amo. Si te ha gustado el contenido de mi canal, dame like, suscríbete y mueve la campanita para que te lleguen más notificaciones.